Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9 kilómetros 760 a Sinsacate. Sincor. Seguimos el mundo agro en este caso con un asunto netamente ganadero. Ya hemos hablado en otras oportunidades de la vacuna que previene la tristeza bovina. Aquella que se registra por alguna infección que se produce en el animal después de alguna herida mal cicatrizada o bien por la acción de la garrapata. Bueno, todo esto se está dando muchísimo en el norte cordobés y en el último remate de vientres en la Sociedad Rural de Jesús María, una empresa, un laboratorio especial que viene trabajando de la mano del INTA en la confección de esta vacuna para la tristeza bovina, estuvo presente dándole recomendaciones a todos los productores, fundamentalmente para prevenir. Y aseguran que todo lo que puede llegar a prevenirse con una vacuna es realmente destacable. Vamos a ver el testimonio de este especialista del laboratorio que fabrica la vacuna Biojaja para conocer algunos detalles. Recordamos, Biojaja tiene la representación exclusiva en el norte cordobés de la mano de Sincor Argentina. Aquí la nota. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de promoción de la carne vacuna argentina. Bueno, con Pablo Gallardo de Litoral Biológico hablamos de Biojaja. Contanos, ¿cómo han llegado ustedes a esta vacuna que previene la tristeza bovina? Bueno, la vacuna fue un convenio, un traspaso de tecnología con Inter Rafaela y lo que el laboratorio nuestro logró hacer es la curva de congelación de la sangre y crío conservarla para evitar el principal problema que tiene que es el manejo, digamos, de la vacuna, del suero fresco en realidad. Así que con esta vacuna se termina todo ese problema del manejo de la vacuna. Bueno, esta cuestión de la vacuna que ustedes han desarrollado ha sido debidamente probada y en este caso han demostrado que tiene muy buen resultado. No, sí, la vacuna ya tiene todos los análisis y todos los estudios hechos por Senasa, aparte de los hechos por el laboratorio nuestro y se han vendido más de 700.000 dosis de vacuna y controlada por lo menos 350.000, así que está vastamente controlada y usada. Bueno, y están desembarcando aquí en la provincia de Córdoba. Exactamente, desde hace un tiempo junto con Héctor Farina que nos dio una mano acá con la sociedad rural, reuniones con veterinarios y productores y fueron entendiendo la problemática y la solucionaron junto con nosotros en bastantes campos, donde también se ha analizado y se ha comprobado que anda perfecto. ¿Qué costo tiene la vacuna? Hoy la vacuna está costando 40 pesos más IVA. Es un monto ínfimo si pensamos que previene la pérdida del ganado. Exacto, aparte es una sola vacuna para toda la vida del animal. Por 40 pesos prevení una de las principales problemáticas que tiene hoy la ganadería, que es la tristeza bovina. Bueno, ustedes la almacenan en una pajuela. En una pajuela que es igual que la del semen, digamos, por eso se almacena en termos criogénicos. Y esa pajuela sirve para una dosis, es decir, para un solo animal. Exactamente, cada pajuela de 0,5 mililitros es una dosis para cada animal. Bien, esto por cierto es colocable a qué edad del animal. Igual que la vacuna del que el suero fresco delinta es de 4 a 10 meses, en el destete del animal. Bien, y esto previene una enfermedad que tiene qué características, recorda. Bueno, la principal característica es la anemia, digamos, tanto la babesiosis como la anaplasmosis. Lo que causan en el bovino es una anemia terrible que si la llegas a detectar a tiempo y lo podés salvar al animal, así todo es irrecuperable, digamos. Después se nota eso en lo que es cuando haces un IATF en una preniez, toda la parte, se altera todo, digamos, ese animal una vez que lo, por más de que lo recuperaste, no queda igual que antes, digamos. El grueso se muere, digamos. Bien, ¿hacen promociones especiales a través de la Sociedad Rural para la colocación de la vacuna? Sí, con la Sociedad Rural y junto con los veterinarios de acá de la zona. Tenemos, ya logramos varios distribuidores acá en la zona, así que sí, estamos haciendo promociones también. El productor que esté interesado en esta vacuna tiene la habilitación de cenaza y puede en todo caso también contactarse con el laboratorio para obtenerlo. Sí, sí, no hay ningún inconveniente con el laboratorio y nosotros de ahí los derivamos con algún veterinario o un distribuidor que trabaja con nosotros porque lo ideal es que la vacuna la aplique un médico veterinario, un profesional en el tema. ¿Ustedes tienen empresas con representación aquí en la zona? Sabemos que Sincor, por ejemplo, tiene aquí en el norte cordobés una representación para la colocación de la vacuna. Sí, los chicos de Sincor son nuestros distribuidores acá en Sinsacate y después hay otros veterinarios más también, más para el norte, para el lado de Santiago del Estero. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Momento de hacer la última pausa en Mundo Agro. En instantes seguimos con otros temas de interés, fundamentalmente con la jornada porcina que se concretó en la Bolsa de Cereales de Córdoba. Ya volvemos. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. En Sinsacate, Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego.